Una vez, una vez quise morar sin tener Seguirir a las cincunas, una vez, una vez quise morar sin tener Seguirir a las cincunas, el viento El viento me fue a arrugar a la orilla, a la orilla, a la laguna y el viento El viento me fue a arrugar a la orilla, a la orilla, a la laguna y que me voy Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para guerrero y que me voy Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para guerrero Bueno, qué calor, bueno, qué calor Bueno, bueno, rico La paloma, la paloma que me quiera adecer Adecer de las azules La paloma, la paloma que me quiera adecer Adecer de las azules, ¿para qué? Para que me dé cariño, sabadón Sabado, domingo y lunes, ¿para qué? Para que me dé cariño, sabadón Sabado, domingo y lunes, ¿para qué? Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para Guerrero, ¿eh? Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para Guerrero Y arriba de la rechera Y arriba de la rechera Y arriba de la rechera Arriba la rechera Arriba la rechera Que todo el mundo baile Que todo el mundo peta Arriba la rechera Arriba la rechera Que todo el mundo baile Que todo el mundo pipa Vaya, vaya caballero Solta-se, solta-se Arriba la rechera, arriba la rechera Que todo el mundo viva, que todo el mundo viva Arriba la rechera, arriba la rechera Que todo el mundo viva, que todo el mundo viva Y que viva, y que viva Para que hay calor Vámonos, 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 vámonos Lleva el sabor, lleva el sabor, compadre Y el salsomón arrecho, edigualaba guerrero ¡Vamos a ver! Ahí la lleva, ahí la lleva Pero que el rico lo baila ahí enfrente compadre ¡Mómalo! 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 ¡Eso! 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 Trae todas las vitaminas ese señor ¡Mómalo! 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 ¡Eso! ¡Eso! Y muéve la gelatina Y muéve la gelatina